Conmemoración del Día del Tango, la nota de los tangueros cordobeses. En el Día Nacional del Tango, tangueros cordobeses. Graciela y Alberto, ¿cómo fue que se dio por bailar tango? En mi casa se escuchaba mucho tango y a él no le gustaba, pero después a los 50 ya se enganchó y bueno, y lo acompañé, y acá estamos, hace 10 años que bailamos. Así que al principio no te gustaba Alberto el tango, y ahora sí. Nunca me gustó, y a los 50 años se me dio, y bueno, y hoy en día es una pasión, nos encanta. ¿Cómo se decidieron a empezar a tomar clases? Bueno, fue un día que pasé por un CPC y vi que hacía clases de tango, y vine y le comenté a ella, y me dice, ¿crees que vamos? Bueno, vamos. Y bueno, ya empezamos. ¿Y qué significa el tango para ustedes a partir del descubrimiento que hicieron? Cuando empiezas a bailar, y te gusta, y te gusta, y ya vas a la Milón Galverne, y vas el sábado, y así, es algo que te apasiona. ¿Cuál sería el mensaje para los más jóvenes? Es un abrazo y una cosa, una emoción. Para bailar el tango hay que tener mucha emoción. Digamos que yo lo divido en dos partes al tango, ¿no es cierto? El lento y el más picadito, que llamamos. Es bueno, los lentos los gusta de Charlie, y los más picados, Santuri. Milagros, vos tenés 8 años, hace poquito empezaste a descubrir el tango. Contanos, justamente, ¿cómo conociste el tango? Yo, eh... Yo bailaba árabe, y vi a un chico bailando tango con árabe. Y de ajá, y me enamoré del tango. Entonces mi mamá me empezó a mandar tango. ¿Qué te gusta de bailar tango? Y que sea hermoso, y a mi mamá le gusta que baile tango. María y Alejandro, ustedes son los profesores de milagros, y además bailarines de tango, obviamente. Justo ahora que se celebra el Día Nacional del Tango. Y una cosa muy importante, que gracias a Ben Molar, ese gran actor, que fue el promotor quien hizo esto del Día Nacional del Tango. ¿Por qué? Porque recordó la fecha de nacimiento, el 11 de diciembre, del Sorcel Creollo, justamente con el nacimiento también de uno de los grandes compositor y maestros del tango, Julio de Caro. Cuéntenos, para ustedes, ¿qué significa tener una alumnita tan joven? La verdad es que es muy significativo. La queremos mucho, porque el tango lo bailan los niños, lo bailan los adolescentes, lo bailan los grandes. Es decir, el tango es como que ya no tiene edad. Siempre el tango nos está esperando. El tango en Córdoba, vive y seguirá viviendo por mucho tiempo. La pasión del tango por tangueros cordobeses en el show de la mañana.